Esto se cuenta y no se cree. No, no. Los archienemigos podrían ser hermanos. Esto es el colmo de las casualidades, patria. ¿No seas estúpida? Tengo que averiguar si Mercedes es mi madre. Esa mujer y yo nos hemos enfrentado con mucha fuerza. Si resultáramos madre e hijo, será muy difícil para ambos. Bueno, ¿y si resulta que de verdad tú eres el hijo perdido de esa maestra y el hermanito mayor de Luis Mario, ¿qué vas a hacer, patria? ¿Qué quieres decir? Que quiero saber si... si le dejarías el camino libre a Luis Mario para que se quedara... con tu Rosaura. Rosaura es y será mía por encima de todo y de todos. Y aunque resultara ser hermano de Luis Mario, nunca lo voy a querer como hermano. Mi odio hacia ese imbécil es más fuerte que cualquier cosa. Nada va a impedir que ese odio siga intacto. Anoche el detective Díaz me llamó desde México para decirme que ya tenía las primeras pistas sobre mi hijo. Yo no lo podía creer. ¿Y qué te dijo? Bueno, que mi hijo fue llevado recién nacido a México y fue criado por unos indios. Ay, tía, al fin se ve una luchacita en este caso. Pero dime más. Cuéntame todo lo que te dijo el detective. Bueno, no mucho. Pero va a seguir investigando y apenas sepa más me va a volver a llamar. Lo bueno es que mi corazón me dice que estoy a punto de encontrar a mi hijo mayor. Entonces ya mi vida tendría un significado. Claro que sí, tía. Yo estoy segura que vas a encontrar a tu hijo. Y yo me voy a casar con Iván y vamos a hacer un matrimonio como Dios, mana. Aunque todavía no haya escogido la fecha. Hoy mismo hablo con Rosaura y tiene que tomar cartas en el asunto. Obligar a Iván a que se case con Torres. ¿Van a salir? Sí, abuelita. Tengo que ir al hospital a buscar los resultados de los exámenes. Los que me hice para saber si puedo ser la donante que Karina necesita. Ojalá, mi amor. Ojalá que tú puedas ser la donante. Bueno, vámonos, que se nos hace tarde. Bueno. Dios, mi amor. Adiós, hijita. Dios te bendiga. Ay. Hola, Karina. Hola. Ya saliste del hospital. Pero no sabía que te habían dado de alta. Siéntate, pasa. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Pero... para serte sincero, tengo mucho miedo. Me van a internar en un centro de rehabilitación. ¿Sabes dónde estaba Jimena? Y de verdad yo no sé si voy a ser capaz de estar un año encerrado en ese lugar. Me voy a sentir como... como atrapado, ¿sabes? No, 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 no vas a estar atrapado. Vas a estar haciendo algo muy bueno por ti. Piensa que es por tu bien, para que te cures de tu adicción a las drogas y puedas ser libre. Atrapada estoy yo, Imanol. Atrapada en una enfermedad que me va a conducir a la muerte. Yo lo sé. Iván me lo contó. Y bueno, créeme de verdad que lo siento mucho. Pero tienes que ser fuerte, no te me puedes dejar vencer así tan fácil. Además que no todo está perdido. Tú sabes que con el trasplante de la médula ósea se puede salvar tu vida. He tenido mala suerte con los donantes. Ninguno de los que se ha hecho la prueba han salido compatibles conmigo. No, 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 deja, deja, yo abro. ¡Ey! ¡Qué bueno que ya saliste del hospital! ¡Qué gusto vien a verte! Igual, igual, mucho gusto en verte. ¿Y qué, viniste a visitar a Caridad? Bueno, realmente vine a ver a Iván, pero no sé si... Iván está trabajando en la hacienda Arismendi. Está como peón ahí en el campo. Hola, mi amor. Hola. Eso, pero se lo tendía bien escondidito, ¿no? Somos novios desde hace poco tiempo. ¿Por qué tuve que enfermarme? ¿Por qué? Ah, Karina, no quiero que te pongas triste. Si por lo menos me hubiese dado cuenta antes de que tú eras el gran amor de mi vida. Hubiésemos sido felices por más tiempo. Pero yo me empeñé en Maximiliano por su dinero. Y ahora que puedo ser realmente feliz, estoy enferma. Muy enferma. Estoy muy contenta de que estés viviendo con nosotros, Llobardito. Ojalá no tengas que irte nunca más. Sería muy padre. A mí me gusta vivir en tu casa. Yo sé que algún día tengo que regresar a la mía. Eso me da miedo. Mucho miedo. Yo estoy seguro que cuando vuelva a la casa, mi mamá me va a pegar con la correa. ¿Estás viviendo arrimado en casa de Mayrita? ¿No te avergüenza vivir de la caridad ajena? Eso no es así. Claro que es verdad. Tu mamá no te quiere. Y por eso te fuiste de arrimado a casa de Mayrita. Yo no soy ningún arrimado. Sí lo eres, sí lo eres. Eres un arrimado. Tu mamá no te quiere porque tienes cara de burro. Cara de burro. ¡No pelees, no pelees! ¡Maestra, maestra, venga rápido! ¡No pelees! ¡Dale! ¿Qué está pensando, señora Camellia? Estoy tratando de idear la manera de que esta mocosa y su hermano el Bobardo se larguen de esta casa. La hija de la gata salvaje se tiene que ir de aquí para siempre. La salvaje lo único que hace es llorar y lamentarse por todos los rincones de esta casa. Lo único que hace es llorar por su hija perdida. Y cada día está más apegada a esos mucosos. Solo tiene algo de consuelo cuando tiene a la niña en sus brazos. Sin imaginar que es su propia hija. La gata salvaje. Nunca se puede enterar que esta mocosa es su verdadera hija. Tengo que separarlas de nuevo. Y esta vez tiene que ser para toda la vida. Ay, todavía no sé cómo lo voy a lograr. Pero estoy segura que voy a encontrar la manera. Esta enfermedad es un castigo de la vida por haber sido tan ambiciosa. ¿Cómo es posible que ahora que soy una rica heredera, dueña de una gran fortuna y con el amor de un hombre maravilloso tenga que morir? ¿Por qué? Karina, ya estás empeñada en decir que te vas a morir. Rodrigo tiene razón, Karina. Mira, hay muchas personas que han sufrido una enfermedad como la tuya y, bueno, ha ocurrido el milagro que se han salvado. ¿Por qué no te puede pasar lo mismo a ti? Mira, en Puerto Rico tenemos una virgen que es muy milagrosa. Es nuestra señora de la Divina Providencia. Y desde este momento yo le voy a rezar y le voy a pedir que te cuide, que te salve. Y yo estoy seguro que nuestra señora de la Divina Providencia nos va a hacer el milagro. No, ya verás. Lo último que tienes que perder es la fe. Gracias a los dos por estar aquí. Te confieso, Imanol, que si no hubiese sido por el amor de Rodrigo, por el cariño con el que él me ha rodeado, yo no sé qué habría hecho. Si estoy viva es gracias a Rodrigo. Cada día me quiere más. Solo piensa en mí. Y aunque estoy enferma, no ha tenido ojos para nadie más. Si yo no lo tuviera él, no tendría fuerzas para vivir. Solo la fuerza del amor que siente Rodrigo por mí me da la energía que necesito para seguir luchando. ¿Cómo va el trabajo? Disculpa que me meta, Luis Mario, pero la verdad yo no los entiendo a ustedes dos. Ni a Rosabra ni a ti. Ustedes dos deberían separarse de Patricio y Eva respectivamente. Y unirse, casarse y dedicarse a buscar a su verdadera hija. Eso resulta muy fácil de decir, pero no así de hacerlo. Bueno, yo no sé, pero si ustedes dos siguen perdiendo el tiempo y Rosabra y tú siguen separados, va a llegar un momento en que se pierdan el uno del otro. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo les fue en el médico? ¿Me dijeron que usted puede ser la donante que la señorita Karina necesita para salvar su vida? No, abuelita. No, Samuel. Lamentablemente mi médula no es compatible con la de Karina. No puedo ser yo la que ayude a mi hermana a salvarse. Los exámenes salieron negativos. ¡Ay, Dios mío! Pero no puede ser. Ya no puedo más con esta angustia, abuelita. Mi hija sigue sin aparecer y pasan y pasan los días. Y no tengo noticias de ella. Y ahora... la posibilidad de salvar a Karina cada día está más lejos. ¡Ay, no, Rosaura! No te desesperes así. Tiene que existir un donante y va a aparecer, mi amor. ¿Y si no aparece? ¿Qué pasará si ese donante no aparece? Yo no quiero que mi hermana muera. El donante va a aparecer, hija. Dios es demasiado grande y misericordioso para permitir que pueda morir una muchacha tan joven como Karina. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están, doña Cruz? Ay, Rosaura, ¿por qué lloras, hija? ¿Recibiste alguna mala noticia sobre tu hijita? No, no son malas noticias sobre mi hija. Sigue sin aparecer y eso me destroza. Pero ahora estaba llorando por mi hermana Karina. Mi médula no es compatible con la de ella, Mercedes. No puedo ser el donante que ella necesita. Ay, hija, cuánto lo siento. Yo me imagino cómo te debes sentir. Y para colmo vengo yo ahora a hablarte de más problemas. Mejor, mejor no te digo nada por ahora. No importa, Mercedes. Diga lo que sea. Bueno, se trata de mi sobrina, Adianita, que, como sabes, está embarazada de tu hermano Iván. Rosaura, vengo a pedirte que, por favor, hables con Iván y le exijas que se case con Adriana cuanto antes. Tienes que hacer algo, Rosaura. Tienes que lograr que Iván se case con Adriana antes de que se le empiece a notar el embarazo. Pero, Mercedes, es que un embarazo no se empieza a notar desde el primer momento. No, yo no quiero decir que los muchachos no se tengan que casar. Se tienen que casar, pero ¿por qué esa carrera? Bueno, porque yo soy la responsable de Adrianita y quiero que esté casada antes de darle la noticia a sus padres que viven en Los Ángeles de que está embarazada. Y, bueno, yo lo que temo es que Iván no quiera cumplirle a Adriana por estar enamorado de Jimena. Y, bueno, si fue hombre para embarazarla, que sea hombre para cumplirle. Tienes razón, Mercedes. Voy a hablar con Iván para que... para que tomemos una decisión definitiva. Le ruego que me disculpe, pero prefiero ir a mi habitación. Voy contigo, mi amor. Con permiso. Con permiso. Tienes demasiadas cosas encima de ti para que también te dejes angustiar por la presión de Mercedes, mi amor. Eso puede esperar. No, tía. Las cosas como son. Mercedes tiene razón. Iván tiene que responderle a Adriana. Sí, lo sé. El problema es que él está muy enamorado de Jimena. Me imagino que te debe extrañar mucho mi visita, Jimena. Vengo porque... Bueno, porque en estos momentos mi tía Mercedes debe estar hablando con Rosaura para que le exija a Iván que se case conmigo lo más pronto posible. Me parece lógico. Lo que no entiendo es por qué tienes que venir a decírmelo a mí. A mí que hace tiempo que salí de la vida del polli... de Iván. Bueno, pues porque quizás... vine a estar segura de eso. de que realmente estás fuera de la vida de Iván. Mira, Jimena, lo único que yo quiero es tener a mi lado al padre de mi hijo. Puedes estar tranquila. Así va a ser. Ay, Jimena. Mira, yo no soy quien para... para meterme en tu vida. Pero a mí me gustaría saber... si realmente te vas a casar con tu novio. Claro que me voy a casar. Y para que no tengas dudas... te diré que... que ya Guillermo me regaló el vestido de novia. Pues te deseo mucha, mucha felicidad, Jimena. Y de corazón te deseo que seas muy feliz con Guillermo. Adiós. Bueno, me voy al estudio a preparar los ejercicios... que le pondré a los niños hoy. Con permiso. Eso. Pero, por el amor de Dios, ¿qué pasó, Llobaldito? Vienes todo golpeado, con la ropa destrozada. ¿Qué ocurrió, hijo mío? ¿Qué pasó? Ay, ingencita. ¿Pero qué te pasó, niño? Dime enseguida qué te pasó. No fue su culpa. Lo que pasó es que se tuvo que dar unos buenos golpes... con un niño muy malo y muy sangrón... que le dijo un poco de majaderías. Eso está muy mal, Llobaldito. Aunque ese niño te haya dicho alguna cosa pesada... al colegio no se va a pelear. Además, es muy feo que dos amiguitos se peleen. Yo no soy ningún amigo de ese niño tan feo y tan malo. Además, pregúntale a Mayrita... yo no fui el que empezó la pelea. Pero has podido acusarlo con la maestra... y decirle lo que estaba pasando... y no agarrarte a golpes con él. Yo no soy ningún chismoso para acusar a nadie. No se preocupe, doña Cruz. A esa edad es muy normal que los varoncitos... se agarren a golpes en la escuela. ¿Cómo le digo a Karina que mi médula no es compatible con la suya? Ella estaba tan ilusionada. Sí, te entiendo. Esto va a ser un golpe muy duro para Karina. Es que nunca vamos a poder ser felices, tía. Ya se durmió. Tan linda. Ay, mi amor. Me da miedo verte así con esa niña. ¿Por qué? Porque creo que te estás encariñando demasiado con Angeliquita. Y en algún momento esa criatura tendrá que regresar con su verdadera madre. Por favor, no me hables de ese momento. El día que tenga que devolver a Angeliquita... me voy a sentir como si estuviera perdiendo a mi hija por segunda vez. Ay, lo siento. No sabía que estaba usted aquí. Me iré a otro lugar para preparar los ejercicios que les voy a poner a los niños. Espere, por favor. No se vaya. Hay algo que quiero preguntarle. ¿Y eso qué será? Quisiera que me contara sobre su hijo. Anoche no pude evitar oír su conversación. ¿Cómo fue eso que perdió un hijo? No entiendo por qué a usted le puede interesar esa historia. Bueno, digamos que es un poco de curiosidad. Hasta donde yo sabía... Usted estaba buscando a Luis Mario y lo encontró. Yo no vine buscando solamente a Luis Mario. Yo vine a buscar a mis dos hijos. Afortunadamente a Luis Mario lo conseguí casi inmediatamente. Pero del otro todavía no sé nada. Aunque gracias a Dios ya hay una pista. Estoy viendo una pequeña luz sobre el paradero de mi hijo. ¿Por qué no se sienta y me cuenta toda la historia de su hijo? De ese hijo, el mayor. A ver, bebé. Nos vamos a sentar aquí. Un segundito. Luisito. Luisito, mi amor, ¿tienes sed? ¿Ah? Hola. ¿Qué pasa? Hola. Me imaginé que te iba a encontrar aquí. Me imaginé porque, bueno, porque este es el parque más cercano al departamento de mi hermano Gabriel. ¿Y por qué estás buscándome? Porque tenía muchas ganas de hablar contigo, Minerva. De, de intrometerme un poquito en tu vida, si me lo permites, claro. Bueno, por mí me puedes decir lo que quieras, Guillermo. Mira, yo no quiero que me vayas a malinterpretar. Yo estoy haciendo esto porque sé que mi hermano Gabriel está muy enamorado de ti. Y la felicidad de mi hermano me importa mucho. Y a ver, me ha confesado el gran amor que siente por ti, Minerva. Y desde que tú eres la niñera de Luisito, él no se cansa de comentarme de cómo lo cuidas, cómo lo atiendes, que te desvives por él. Es que la verdad es que ya lo quiero como si fuera mi propio hijo. El hijo que quizás nunca llegue a tener. ¿Y eso por qué? ¿Eh? ¿Por qué te niegas la oportunidad de tener un hijo, Minerva? Tú eres muy joven, por Dios. Bueno, sí, pero tú sabes que yo soy viuda. Eso no quiere decir absolutamente nada. Tú eres muy joven. ¿Verdad, chiquitito? Me puedes amar de nuevo. Además, ahí está mi hermano. Muy enamorado. Solamente está esperando a que tú le correspondas para hacerte muy feliz. Guillermo, yo no quiero olvidar a mi esposo Maximiliano. El recuerdo de tu esposo se va a ir alejando poco a poco. Y tú debes comenzar a buscar de nuevo la felicidad, Minerva. No, no puedo. No puedo. ¿No te das cuenta que no me siento en capacidad de volver a amar? No digas eso. Mira, gracias a Dios eso es algo que siempre podemos hacer los seres humanos. Siempre. Amar una y otra vez, una y otra vez. Si no, imagínate. Qué triste sería, ¿no? ¿O tú qué piensas, chamaco? ¿Qué piensas? Tú no puedes renunciar a las cosas tan bellas que te ofrece el amor. Y mi hermano, Gabriel, te está ofreciendo el más hermoso de todos los amores. Créeme. Ven, vete. Muchísimas gracias por el agua. Tenía muchísima sed. En esos campos, el sol pega muy fuerte y ya se había acabado el agua. Me podría servir otro vaso, caridad. Claro, y... No, 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 nada de caridad. Que para eso yo estoy aquí, mi pollito rostizado por el sol. Para concederte todo lo que tú pidas por ese pico rico que tú tienes. Ay, caridad, ya sabes que Luis Mario está completamente decidido a casarse con Marivella. Ese matrimonio estuvo en veremos desde hace mucho tiempo. Pero como finalmente la señora Eva se decidió a firmar el divorcio, ahora sí es un hecho que el joven Luis Mario se casará con la señora Marivella. Apera, quede libre. Ay, pobrecita, mi señora Lagatúbela Salvaje se va a comer. Va a convertir en Lagatúbela desconsolada cuando se entere de que el amor de su vida se va a casar con mi señora La Pocaluz, Fuchi. Bueno, ya me voy. Le pedí permiso a Luis Mario para salir más temprano. Iré a ver a Rosaura para que me cuente si es que puede ser o no la donante que Karina necesita. Bueno, nos vemos. Hijo, ya verás que Rosaura sí va a servir como donante. Ojalá. Adiós, pollito rico, cosa rica, cuídate, ¿ok? Que papachongos como tú ya no quedan en este mundo. ¡Bye! Ay, caridad. Es que por ese pollo yo soy capaz de convertirme en una gallina piroca, mi amor. ¡Mamá, mamá! Ay, qué lindo. Ay, pero qué divertidos están con Verdoso. Verdoso es el loro más inteligente que he visto. Es un lorita todo dado. Leobardito, mi abuela me contó que te peleaste en el colegio con unos amigos. Y debe ser cierto, porque mira nada más cómo traes la ropa y la carita. Un niño malo me dio cosas feas. Y le tuve que dar unos puños. Leobardito, aunque a mí me llaman gata salvaje porque siempre me peleaba con todo el mundo, reconozco que eso no está bien hacerlo, mi amor. Por favor, las peleas hay que evitarlas porque son muy feas. Te prometo no pelearme más. Así me gusta. Ahora vete a tomar un baño y te cambias de ropa. Ya la maestra Mercedes los espera a ti y a Mayrita para darle sus clases. Yo no soy un niño malo. Solamente me defendí. Claro que no eres un niño malo, mi amor, yo lo sé. No sé, ningún niño del mundo es malo. Y menos tú, que junto a tu hermanita Angeliquita y Mayrita han traído un poco de luz a mi vida triste. Cuénteme cómo perdió a su hijo mayor, Mercedes. Yo no tengo por qué contarle nada, señor Rivera. Ese es un pasaje privado de mi vida que me niego a compartir con usted. Para mí es importante saberlo. Es muy importante conocer esa historia. La verdad es que no entiendo por qué es tan importante para usted conocer esa parte de mi vida. Pero siento mucho no poder complacerlo porque no pienso decirle nada. ¡No soy el dueño de esta casa! Usted será el dueño de esta casa, pero usted no es el dueño de mi vida. Y yo no estoy obligada a contarle a usted absolutamente nada ni a compartir con usted ningún secreto. Así que ahora, por favor, con su permiso, me voy a buscar otro lugar de la casa donde yo pueda dar las clases a los niños. Buenos días. Buenos días. ¿Será esa mujer mi madre? ¿Será la madre que nunca conocí? ¿Será Luis Mario Rismendi mi hermano? No puedo creerlo, Eduarda. Estoy tan llena de planes para mi matrimonio con Luis Mario. Me encanta verte contenta y optimista. Dime, ¿cuándo crees que Eva Granados firmará el divorcio? Pues no sé. ¿Qué? Tendrá que hacerlo de un momento a otro. ¿Qué haces tú dentro de la casa marginal? Los campesinos no tienen por qué estar en la sala. Y tú menos que nadie. Eres un delincuente y te puedes robar algo. Yo no soy ningún delincuente y tampoco me voy a robar nada, señora. Pero ahorrate tus explicaciones y sal de aquí. Espera. Quiero enviarle un mensaje a tu hermana La Salvaje a través de ti. Dile que Eva Granados ya se decidió a firmar el divorcio. Y apenas Luis Mario quede libre, se va a casar con Maribella. Yo no le voy a decir nada. No seas igualado. Cumple con lo que te estoy ordenando. Dale la noticia. Yo no le voy a decir nada y punto, señora. Cero muerto de hambre. ¡Desaparécete de mi presencia! Eduarda. Tienes toda la razón. Sí, tenemos que buscar la manera que La Gata Salvaje se entere de mi próximo matrimonio con Luis Mario. No te preocupes. Ya buscaremos la manera. Hace un rato estuvo aquí Adriana. No la recibas más, Jimena. Cada vez que ves a la nueva novia de Iván te pones mal. Pero con no recibirla no arreglo nada, prima. De todas maneras, ella va a ser la nueva dueña de mi pollito. Los errores se pagan tan caros. Fíjate, Iván embarazó a esa muchacha y ahora está pagando las consecuencias. Yo me siento tan triste y desesperada que tengo unas ganas... ¡No lo digas, Jimena! Por nada del mundo puedes pensar en volver a beber para buscar un escape. Tú no puedes volver a recaer como el otro día, Jimena. Eso te puede destruir. Jimena, tú tienes que tener muy claro que tu peor enemigo es el alcohol. Es que yo quiero tanto al pollito, prima. Ahora que quedó atrás todo el dolor de la muerte de nuestro hijo, pudimos habernos reconciliado, empezar de cero y llegar a ser felices. Pero entre nosotros interpone Adriana en su embarazo. Y también se interpone mi palabra de matrimonio con Guillermo. Ya, Jimena. No te pongas así, por favor. No me gusta verte llorar, no me gusta verte sufrir. Quisiera morirme, prima. No. Morirme para no sentir este dolor tan grande. Ya. Ya comiste ahora a dormir, mi amor. Sí, sí, sí. Rosario. ¿Qué quieres en mi recámara? Vengo a pedirte un favor muy especial. ¿Y desde cuándo tú me pides favores a mí? ¿Qué es lo que quieres? Necesito que me averigües con la maestra de Mayrita todo lo relacionado con ese hijo mayor que ella está buscando. Quiero que le preguntes a Mercedes cómo perdió a su primer hijo. ¿Por qué tienes tanto interés en enterarte de eso, Patricio? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ya, Jimena. No te pongas así. Mira, me voy a meter de cabeza en la cocina y te voy a preparar algo bien rico para el almuerzo. Ya tú vas a ver que te vas a chupar los dedos. Yo voy, ok. Iván. Hola, Jimena. Iván, ¿qué haces aquí? Acabo de decir algo muy importante para los dos. Nosotros nos amamos, Cosita. Eso nadie lo puede negar. Por eso ni tú te puedes casar con Guillermo ni yo me puedo casar con Adriana. Lo he pensado muy bien y los dos tenemos que huir. Tenemos que escaparnos juntos. Nos casaremos a escondidas para que nadie nos pueda separar. Escapémonos juntos para casarnos, Jimena. Nos desaparecemos, nos casamos y cuando volvamos a aparecer, mira, ya nos habremos casado y nadie nos podrá obligar ni a mí a casarme con Adriana ni a ti, con Guillermo. Pero lo que me estás proponiendo es una locura, Iván. No, mi amor, no, mi amor. Locura sería amarrar nuestras vidas a dos personas que no amamos como pareja. Pero tú tienes que cumplirle, Adriana. Ella va a darte un hijo. Pero yo no la amo. Siempre la vi como a una amiga, la muchacha llena de amor que me hacía reír con sus ocurrencias. Pero nada más. No puedo casarme con ella porque no la amo. Y eso es definitivo. Tienes que pensar en el hijo que ella espera, Iván, que también es tu hijo. Mira, de mi hijo, de mi hijo no me voy a desentendértelo por seguro. Le daré mi apellido, velaré por su bienestar, correré con todos los gastos que el niño necesite. Pero nada más. Nada de casarme con Adriana porque con quien quiero casarme es contigo. ¿Por qué tienes tanto interés en conocer la historia de Mercedes y su primer hijo? Me llamó la atención. Esa mujer no solamente tuvo a Luis Mario, sino que tuvo un hijo antes. Un hijo al que ha estado buscando y que al parecer fue criado por otras personas. Así es. Mercedes ha estado buscando a su hijo mayor de toda una vida. ¿Y Luis Mario sabe que tiene un hermano mayor? Sí. Sí lo sabe. Y según me ha contado Mercedes, Luis Mario también tiene mucho interés en conocer a su hermano. Patricio, no sé por qué me sigue pareciendo extraño tu interés en esa historia. ¿Por qué, Patricio? No me preguntes. No, Iván. Con solo ocuparte y cubrir los gastos del bebé no es suficiente. Todo niño necesita la figura de sus padres. Una de las razones por las cuales yo fui tan infeliz fue por no haber tenido a mis padres. Ellos murieron y... Eduardo nunca me dio amor. Siempre me despreció. En cambio, Luis Mario, él sí me quería. Pero siempre estaba muy ocupado en la hacienda. Después estuvo mucho más ocupado cuando se casó con Camellia. Solo pensaba en hacerla feliz y en satisfacer cada uno de sus caprichos. Tiempo más tarde, ella y Luis Mario sufrieron un percance en el cual a ella la dieron por muerta. Mi hermano se dedicó a buscarla durante dos años. ¿Cómo ves? Nunca nadie en la casa tuvo tiempo para dedicármelo a mí. Yo crecí añorando el cariño y las caricias de unos padres. Tú no puedes obligar a tu hijo a crecer sin ti, Iván. No puedes. Jimena. Jimena, yo no digo eso. Mira, Iván, tú tienes que asumir que fue tu responsabilidad embarazar a Adriana. Fue un error, Jimena. Fue un error. Un momento de pasión, pero sin amor. Mi amor es completamente tuyo. Adriana es buena, Iván. Y no merece que la abandones. Así como Guillermo no merece que yo le falle. ¿Y por no fallarle a los demás, nosotros vamos a tener que ser desdichados? No es justo, Cosita, no es justo. Yo no quería tener un hijo con Adriana. Ella debió cuidarse. Ese niño se está formando, Iván. Va a nacer. Y tienes que asumirlo. ¿Eso quiere decir que...? Eso quiere decir que tienes que casarte con Adriana. Quieras o no. Patricio acaba de estar en mi cuarto. Y me acaba de preguntar sobre Mercedes y su hijo mayor. Ese hijo que ella no ha logrado encontrar. ¿Y qué interés puede tener ese hombre en esa historia? Ay, no lo sé, tía. Pero lo raro es que a él, por lo general, todo le da igual. ¿Y que así como así se interese por eso? Algo se debe traer ese hombre entre manos. Porque si Patricio se interesa por algo, es porque ese algo le puede resultar beneficioso. Sí, y no puedo dejar de sentir miedo. Miedo que se repita la misma historia de Mercedes. Temo que pasen 20 o 30 años y yo no encuentre a mi hija. Ay, no, Rosaura. Eso no te puede pasar a ti. ¿Y por qué no, tía? Si le pasó a Mercedes, también podría sucederme a mí. No seas negativa, mi amor. Tu hija aparecerá. Será Mercedes mi verdadera madre. El hijo de esa mujer se crió con un matrimonio de indios. Y yo también. Mis padres adoptivos eran unos indios. Dios mío. Seremos Luis Mario y yo hermanos. Siéntese, por favor. Ya le tengo información sobre su verdadera madre, señor Santara Castro. Vengo en representación del detective Padilla que está de viaje. No puedo creerlo. Al fin voy a saber algo acerca de mi madre. Fue una labor ardua y nada fácil. Pero al fin la investigación dio sus frutos. Mira. ¿Y sabe cuál es su verdadero nombre? Sí. Y se lo voy a decir. Le voy a decir ahora mismo cómo se llama la mujer que le dio la vida. No puedo creerlo. 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 Gracias por ver el video.